No sabes tú la felicidad con que llenaste mi soledad Me diste el verdadero amor, la mano que me da calor La dicha de saber que tengo quien me quiere detentar No sabes tú lo que yo pasé Hasta que el día en que te encontré Si hay lluvia sobre mi cristal Ahora todo me da igual Contigo yo soy feliz Y muchas veces no comprenderás lo que fue para mí Poder hallar en ti lo que me das Dulce amor y compañía No sabes tú lo que es encontrar Un alma amiga con quien hablar El eco que busco mi voz Palabras de nosotros dos Tú me comprendes de verdad No sabes tú lo que busco mi voz No sabes tú lo que busco mi voz Y muchas veces no comprenderás Lo que fue para mí Poder hallar en ti lo que me das Dulce amor y compañía No sabes tú lo que busco mi voz 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 No sabes tú la felicidad ¡Suscríbete al canal!